El 5 de octubre se va a realizar una jornada interinstitucional respecto a los marcos normativos en materia de género dictados por la doctora Gabriela Ayuba. Se va a realizar el 5 de octubre en Ushuaia y el 26 de octubre en Río Grande. La idea es trabajar sobre los marcos normativos locales, los marcos normativos, digamos, nacionales e internacionales que rigen en la materia y convocar, digamos, para trabajar esto también a todos los actores que tenemos intervención directa en la temática, a seguridad, a salud, a los trabajadores de esos ámbitos que intervienen en las situaciones de género y, bueno, convocar para poder pensar interinstitucionalmente cuáles son los marcos que nos rigen y tratar de generar mejores articulaciones y acciones de acuerdo, acordes al marco normativo y para mejorar nuestras prácticas cotidianas. Estas jornadas, ¿dónde se van a estar realizando? Se realizan el 5 de octubre en el IPRA, en el Salón del IPRA. ¿Y tienen algún tipo de costo? ¿Hay que anotarse previamente? No, son gratuitas y se realizan desde las 9 y media de la mañana a las 12 del mediodía en el Salón del IPRA y no tiene ningún costo, hay que ir directamente, no requerimos tampoco anotarse previamente, ni nada de eso. Hay que ir, es una invitación, está abierta a la comunidad y sobre todo a los profesionales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, todo aquel que tenga intervención directa en las temáticas de género y sobre todo en las temáticas de violencia de género. ¡Gracias!